Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más y hoy tenemos un top como ya saben hace un montón de tiempo que no hago estos vídeos estuve muy enfocada en hacer casos y por fin quería hacer este tipo de contenido así que por instagram les pedí que me dieran sugerencias acerca de tops y este es el que más me interesó hoy veremos famosos que fallecieron en situaciones muy extrañas el primero de la lista es george reeves para aquel que no conozca a este actor era quien interpretaba superman en la serie de televisión de la década de los 50 y su muerte es muy misteriosa las versiones oficiales de la policía dicen que fue un suicidio sin embargo como vimos en muchos otros casos pudo haber sido un error como dije la versión oficial es que se suicidó en su habitación en los ángeles no obstante la madre del actor no creyó nada de lo que estaba pasando no creyó que él se hubiese suicidado así que inició una investigación privada esta investigación privada determinó que el arma utilizada no tenía ningún tipo de huella dactilar ni siquiera la del propio actor lo cual sería bastante extraño siendo obvio que el actor no puede borrar sus huellas una vez muerto pero no sólo eso sino que también el casquillo de la bala fue encontrado debajo del cuerpo y que además se encontraron dos agujeros de bala más en el piso que sería o que falló dos veces antes de dispararse a él mismo o que alguien lo estaba intentando matar se teoriza de todo esto que en realidad fue asesinado por la mafia se dice que esta mafia fue enviada por la ex amante del actor la ex amante era la actriz tony manix que estaba casada con eddie manix jefe del estudio de la metro goldwing mayor y que por alguna razón se quería vengar de él así que lo mandó a matar otras versiones dicen que más bien fue un incidente por la cantidad de alcohol que había ingerido y una discusión que tuvo con su prometida en ese momento quien era leonor lemon aún así la policía no cambió el informe y realmente se quedó como si fuese un suicidio la siguiente muerte en este top es la de kurt cobain ya tengo un caso sobre esto lo pueden ir a ver acá si quieren trató más en profundidad el tema pero lo cierto es que fue muy misterioso su muerte obviamente es conocido como suicidio por todo el mundo pero también es muy conocido que fue medio extraño muchos de los datos en la escena de crimen no coincidían con un suicidio desde ya el estado en el que él estaba la cantidad de droga que tenía encima no le permitía directamente pegarse el tiro también la carta que le dejó a corny love no tenía demasiado sentido y algunos decían que la letra desde que empezaba la carta hasta que terminaba era de dos personas diferentes eso y varios hechos más que trato en el vídeo del caso o que pueden ver simplemente en internet que ya deben conocer son cosas que hicieron que la gente dudase de que esto fuese un suicidio entre las muchas teorías que hay del caso está la principal que es que fue su esposa corny love que por una u otra razón lo mandó a matar el siguiente puesto lo ocupa bob crane este actor es más conocido por la sitcom los héroes de hoggan el actor fue encontrado en la habitación del motel de arizona donde se alojaba durante una gira tenía 49 años para el momento en el que fue asesinado y fue golpeado hasta la muerte por un objeto que según los forenses pudo haber sido un trípode de cámara y también ahorcado con lo que sería un cable eléctrico su hijo mayor robert publicó un libro sobre el incidente llamado crane sex celebrity and my father's unsolved murder en 2015 un reportero llamado john hook reabrió el caso y ordenó analizar nuevas pruebas de adn encontradas en el coche de esta persona con la esperanza de que las nuevas tecnologías pudieran ayudar a cerrar el caso y aunque estas pruebas de adn eran del mismo tipo de sangre que ya se conocía no coincidan con las que el jurado tenía de todas maneras no se descubrió nada nuevo de esto y el asesinato sigue sin poder resolverse y de hecho se hizo una película de esto llamada desenfocado el siguiente puesto lo ocupa natalie wood natalie wood tiene una muerte que al principio fue catalogada como accidental sin embargo no tiene mucho de accidental realmente en mi opinión por si quieren saber un poco además de este caso buzzfeed unsolved hizo todo un vídeo acerca de esto y se puede ver como los hechos no parecen para nada accidentales el asunto es que oficialmente se conoce que la muerte de natalie wood fue por haberse caído de su yate y ahogarse pero en realidad después de cuestionar a las personas que vieron a natalie wood antes de su muerte y juntar los hechos antes de que se cayese de su yate algunas personas determinaron que en realidad no fue un accidente y que su esposo la empujó su esposo era robert wagner resulta que se llevó a la conclusión de que natalie no estaba en un muy buen estado antes de subirse al yate y de que las personas que la acompañaban podían saber más de lo que estaban diciendo entonces se dice que tal vez tuvo una pelea con su esposo y terminó bastante mal a pesar de todas las investigaciones que se hicieron no se lo culpó de la muerte de natalie y hace años en realidad que el caso fue reabierto para investigación más que nada por un libro en especial que se sacó culpando al esposo de natalie pero vuelta es un caso sin resolver y el último puesto lo ocupa heather o roerke esta actriz en realidad es un caso muy conocido ya que pasó en una película paranormal por si no reconocen todavía quién es es la nenita de poltergeist es un caso de vuelta muy conocido ya que murió en el medio de la filmación en 1988 y con tan sólo 12 años sufrió un paro cardíaco precedido de una obstrucción intestinal como consecuencia de una patología de nacimiento que no había sido detectada en ese momento pero que años más tarde sería diagnosticada como una enfermedad de nombre cron es decir esto no es súper extraño un accidente puede pasar y dado que tenía una enfermedad que no habían diagnosticado había posibilidades de que esto pasara pero se vuelve extraño cuando lo juntas con el resto de las muertes que hubo en la película muertes reales y las personas que murieron mientras se rodaba el film fueron dominic dunn julian beck y will samson todos muertos en extrañas circunstancias alrededor de la película lo cual vuelve la muerte de esta niña más extraño de lo común y más extraño aún me parece que es que no es la única película de horror en la cual murió gente durante el rodaje se conocen de otros casos de películas de terror que si quieren hago todo un top acerca de eso pero justamente que haya habido tantos muertos lo hace mucho peor pero bueno ese fue todo el top que tenía para hoy ese fue todo el vídeo espero que les haya gustado no se olviden de ir a mis redes sociales por si quieren ir a participar cada vez que tengo que elegir un vídeo para hacer y espero que se suscriban y dejen su like si les gustó el vídeo acá tienen un vídeo nuevo que tienen un vídeo recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo adiós